Bueno, ¿me puedo ver el 64? ¿Cuál está? Sí. Aguante. Sí. Todo va con garantía. Oye, un mes de barrio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas a un chaval? Está completa con sus cómeles. ¿No crees que nada más es la caja? Sí, sí, sí. ¿Por dos de cincuenta, hermano? ¿Cuatro te cuento? No, ok. ¿Qué? ¿Por qué me ayudas a un manito? ¿Vos vas a ver? Sí, no. ¿Por dos de cincuenta, hermano? No, te lo debo, mi carnal. ¿Ya? ¿Un medio? ¿Eh? ¿Uno y medio? No, ya. Ya sí con ganas, unos siete, mi hermano. No, ya no. No, ya no. ¿Por qué? No, ya no. No es cierto. Es cierto. Dejen su F en el chat por ese 64 transparente el cual querían 1800, yo lo quería negociar en 1500 y no quisieron mens Pero pues bueno para aquellos que son nuevos pues bienvenidos a un nuevo capítulo en el tianguis del salado de nuestra serie favorita llamada Cacería de lo Gamer En la cual nos dedicamos a recolectar consolas de la basura y darles una nueva oportunidad de vida Así que pues bueno si eres nuevo te invito a que te unas a la familia y te suscribas por supuesto Así que pues bueno para mis suscriptores habituales bienvenidos disfruten un nuevo episodio y como ya es costumbre dejemos correr el intro Bienvenidos a nuestra nueva sección llamada chachareando con suscriptores Hola bro ¿No te han caído 64 transparentes? Tengo uno verde, un rojo Bueno nada más te podrá dar eso Este no hermanito y a lo mejor mira es que sinceramente estos los tengo en mil pesos ¿Completos? Pero está estrellado uno de la esquina de atrás de la parte derecha y otro de las rejillas de enfrente no las tiene o sea que eres Como si le hubieran dado un potazo a más bien O sea son, tienen detalle más bien Si quieres pásame tu whatsapp y ahí me mandas fotos ¿Dónde está? Ay güey Uno, uno y medio por estos 500 así completos para dos Tenemos varios reportes en esta edición de Castellelo Gamer Pues Alex que es suscriptor vino conmigo Esta vez Don Coyote no vino porque nos venimos muy temprano Y pero pues bueno ya salió la chida para él Le compramos dos extintores Recuerden que pues es su hobby favorito Y aparte pues es su trabajo ¿verdad? Y el segundo reporte es que en esta emisión no vino la chica del güey Entonces no le podemos pedir el número chat Porque están muy insistentes, muy insistentes todos mis suscriptores ¿Sabes qué? Alejandro pídele el número Pues en esta ocasión no vino, gracias a Dios ¿Cuánto vale el pico? 150 pico Chécalo Su precio normal, mira ve su precio normal Te lo doy en uno y medio ¿Qué onda? Está chido ¿no? Está curioso Yo le compraba uno a mi hermano Un dos por los dos ¿Cuánto vale este? Este es dos barros Gracias Gracias 30 ¿Qué onda? ¡Gracias! ¿Quieres ver el cubo? A ver, ¿Puedo ver el negro? ¡Ah, caray! Incluso, güey Creo, no sé si es, güey Creo que es el morado Que ya trae chip Está jalando, eh Te doy un aparato Te doy tu eliminador Te puedo dar el control que escoge Sea el negro, sea el plata o el morado O este que es el turbo Este y su cable de audio O sea, prácticamente ya llegas a... ¿De los tres los tienes armados? ¿Cuál? ¿Para los tres los tienes armados? Sí, pero de los tres tengo piezas De a cuatro cincuenta me llevo los tres ¿Todo es original? Nada, te voy a dar coche La letra Tengo que dar bastante mantenimiento Hay que saber cuál es la bronca busco Luego los traigo de tangis En tiangis, güey La letra la mercancía ¿Cuánto de cuidado? Sí ¿Cómo ves? Cuatro y medio Le llevo todo Te traes cuenta ¿Cómo ves? ¿Este? Ah, me los da mano, güey ¿Cuánto dices? Te llevo a los tres Te llevo a los tres A ver, déjate, busco las cosas No debemos terminar el recorrido en el tiangis Sin contarles la cruzazuleada de este episodio Pues resulta que llegando aproximadamente a las siete cincuenta de la mañana Encontré este Mega Man 2 que está bastante cotizado en la actualidad para Nintendo NES El cual me lo dejaban en 300 pesos Y era negociable aún más el precio ¿Cuánto vale? Este... Este... Y... Las paletas... 150 Uno y medio No sé qué onda El otro día vestido, pero... Un saludo Justamente acabando de grabar la toma Mi amigo y suscriptor Alex Compró los dos controles de NES por 100 pesos Y justamente a mí el chico me dijo Si te vas a llevar el cassette, dame 300 Estoy casi seguro que si se lo negociaba en 250 Me iba a decir que sí Justamente tardé un minuto hablando con mi hermano Para consultarlo Él me dijo que se iba a arriesgar a que no importaba si le habían cambiado la placa Y cuando regresé... Ya no estaba ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 Dice no mames ¡No me la creo! Dice sí que pendejo ¡No me la creo! ¡Señores! Antes de continuar quiero darles un aviso Y es que mi hermano ha abierto su canal El cual se llama Mister Coleccionables Y estará enfocado un poquito más a la onda del juguete Y a todo lo relacionado a lo antiguo y lo coleccionable Como lo dice en su canal Así que pues los invito a que se suscriban La verdad es que subirá contenido bastante bueno Contenido que no se puede abarcar en AlexVG Como lo son pues cosas de coleccionables No relacionadas a los videojuegos que de verdad apasionan Como los juguetes, etc. Así que pues te invito El link estará en la descripción Y pues esperemos le vaya muy bien ¿No creen? Yo le deseo lo mejor Nuestro suscriptor aquí se Aru Que pues bueno nos llevó al tianguis de ida y de regreso El compró dos Nintendo DS en 100 pesos Recuerden que él es el loco de los Nintendo DS Siempre manda encargando portátiles Y también compró un Wii de 70 pesos El cual pues yo decidí por no comprarlo Ya que pues no tengo las facilidades para armarlo De hecho ni siquiera hubo cables en el salado Bueno compré estos dos picos de Fortnite Un juego muy famoso Que de hecho es de mis favoritos Yo creo de la actualidad Siempre me la paso enviciado Ahí trae el precio 630 en tienda Y pues obviamente pues lo sacaron de algún lado Venían nuevos Yo ya abrí el mío Este es de mi hermano Se lo voy a regalar Y me vendieron en 200 los dos O sea en precio de tienda valían 1200 Y ahorita pues me los dejaron en 200 pesos En el tianguis totalmente justo Y pues también compré este Resident Evil 4 Los dos juegos Vienen aquí incluidos El disco 1 Ya lo estuve calando Y si tiene pocas posibilidades de vida Ya le daré una pulida Y el disco 2 funciona sin problemas Si no luego le consigo el disco 1 Y por la parte de los Nintendo Gamecubes Aquí estará el suscriptor seguramente Viendo detrás de su celular este video Tenemos una FMens Ningún cubo funciona Te puedo dar el control que escoja Sea el negro, sea el plata o el morado O este que es el turbo Este y su cable de audio O sea prácticamente ya llegas a Es muy triste ¿no? Porque o sea Nosotros pues somos Alex VG Y somos los masters de los Nintendo Gamecube ¿no? Pero si imaginan que alguien lo compra Con la ilusión de llegar a jugar Y que no le funcione Pues que mal ¿no? F, la neta Pero pues bueno Realmente no me preocupo Son consolas facilísimas de arreglar Y pues bueno Los controles tampoco funcionan Y lo que si funciona son los cables de video Y las fuentes Entonces los cubos también dan videos sin problemas Y es una misión que de verdad me encanta A mi me gusta abrir los Gamecube No se los niego Me gusta repararlos Y obviamente nos adentraremos a echar a andar 3 Gamecubes ¿Creen que lo logremos? Pues vamos para allá A ver que onda ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No funciona Viene cerrado No parece que haya sido manipulado De todos lados Entonces pues vamos a desmontarlo al 100% ya saben Y ahorita les comento un rato más Cómo van los valores de calibración Y ya cuando esté listo Este aquí se me dijo Por favor Alex VG Te encargo los Gamecube El poder está en tus manos Porque recuerden que él invirtió en uno Y realmente él no llevaba mucho dinero Entonces prácticamente pagó uno Y se quedó sin dinero Entonces está bastante preocupado Y pues bueno Ya desmonté la consola Y a ver Dejen ver Viene con valores de 509 me parece Valor de 509 510 Tenemos que bajarlo a 2 Está muy alto No creo que con 1.30 Que es el valor habitual Está muy forzado Entonces yo creo que en unos 2.5 Así como viene de valor original Porque parece que no fue abierto Estaría más que suficiente Entonces vamos a bajarlo a 2 A 2.30 O a 230 Como quieran llamarlo A ver qué reacción nos da Bien mens Pues aquí estoy probando Nintendo Gamecube en la tele Porque regularmente Yo vi que se paraba el disco Y dije bueno ¿Por qué será? Seguramente es porque aparece un pantallazo Antes de arrancar el juego Y cuando lo quitas Ya empieza el juego Pero Me di cuenta que no Está bastante complicado este lacercito Pero bueno Somos AlexBG ¿Verdad? No puedo hacer todo con las manos No quiero poner el tripé Porque que hueva Ahí está Super Mario Sunshine Aquí tengo abajo el control Ahí está mens Si me costó bastante trabajo Inclusive le voy a poner la tapa Porque ahí está el láser Como de mírame y no me toques Anda como en un valor de 0.80 Pero ya quedó No me puedo confiar obviamente Entonces pues le cambié el juego Y si funciona correctamente Solo me parece que hay un mini detalle En la cuestión del marco No detecta muy bien el control Este control no tiene fallos Le cuesta Vean Oiga por ejemplo No está detectando Entonces yo creo que también Hay que hacerle un cambio Bien pues ya tenemos El primer GameCube armado Ya vieron su funcionamiento La verdad quedó bastante bien Y es momento de pasar con el GameCube Plata Si está bastante temido Si tiene Unas dos peldaños más abajo En estética Si está bastante mal Pero pues bueno Vean el láser Tengo fe en el láser Vean Ojalá Ojalá resucite Le damos uno Faltan dos Este audio Lo estoy grabando seis días En el tiempo Después de haber grabado El video Pues justamente Vaya que se complicó Este asunto Los GameCube plata Y color negro Se pusieron bastante perros La verdad es que no me pasaba Un fenómeno igual Desde hace diez meses Cuando iba empezando Aprendiendo a calibrar Los GameCube Pues resulta que uno El GameCube negro Venía chipeado Y cuando vienen con chip De verdad No se que les pasa A los lásers Se bloquean Y es más difícil calibrarlos Y por parte del GameCube plata El láser El lente venía muerto Así que pues bueno Ahí entró mi suscriptor Alex Me dijo ¿Sabes qué? Pues los compramos juntos Pásamelos para restaurarlos Yo les cambio el lente Y pues sí Justamente fue la única manera Diles que no es cierto Es cierto Se está cayendo el cielo Han pasado Una semana exactamente Y la verdad es que ¿Qué ha pasado con el asunto De los otros dos cubos? Pues justamente El trabajo en equipo Ha resuelto ese problema Pues este aquí se Ya logró cambiar Las placas De los lásers Y pues ya nos regresó Justamente Las placas completas Para instalarlos Porque resulta Que pues sí Efectivamente Los tres cubos Han funcionado Nunca, nunca Me voy a dejar vencer Por un GameCube De verdad A partir después De que los aprendí a reparar Pero bueno El trabajo en equipo Resultó mejor Aquí tenemos El GameCube plata Más que listo Para entrar a la zona De batalla Pues lo ha logrado Gracias al apoyo de Alex Pues ocupábamos Un cambio de lente Urgente Ahora tengo El poder absoluto Y me la pelas Lo manes Aquí están ya Los cubos instalados Pues recuerden Que yo nada más le di Ale los lásers Y justamente Pues vaya que Hemos tardado Pues no tenía Una misión Tan similar O sea Tan difícil Tan complicada Desde hace aproximadamente Nueve meses Y pues la verdad Es que han quedado Fascinantes La verdad es que Vaya que quedaron Bastante increíbles Ya saben Unos mini detalles Por ejemplo aquí El hecho de limpiarlos Un poquito más Pero pues vamos A despedirnos Ya vieron que este funciona Pero que ha pasado Con el GameCube negro Y el GameCube plata Vamos a probarlos En la mamalona Para que ustedes se den cuenta Que funcionan perfectamente La verdad es que Ya estoy más tranquilo Pues Si nos había costado trabajo Echarlos a andar Aquí tenemos El GameCube plata Pues resulta que Logre arreglar el control Gracias a mi amigo David El cual Me cobro Pues un poquito caro Para restaurarlo Y la neta es que Pues bueno Aquí está la mamalona Vámonos La neta es que Si costó bastante trabajo Esto es normal Pues no se guarda La información del calendario Por la pilita del marco Ufff No saben que alivio Me causa el hecho de que Este jalando El GameCube plata Vaya Vaya Que bueno Saben de verdad De todo corazón Que bueno Que haya jalado Al 100% Ya Pues me había costado Bastante trabajo Justamente Este GameCube La verdad es que No se que suceda Estan pasando Unos mini problemas Son pequeñitos Pero la verdad es que Alex me dijo Ya no le metas mano Yo no le voy a meter mano No voy a ser responsable Porque la neta Es su consola Al final de cuentas Él la compró Y la verdad es que Yo tengo que respetar El GameCube plata Es de los dos Pues a él ya no la alcanzaba Y a mi si Le dije Pues vamos a dividirnos el dinero Y así fue como llegó El GameCube plata El GameCube eh Morado Es 100% mío Y el GameCube negro Le corresponde a él Entonces pues realmente Yo respeto decisiones Y Y Que bueno que Que las consolas funcionen Realmente Este es un mini detalle Se escucha luego luego Es prácticamente imperceptible A los audios del video Pero yo lo conozco el ruido Y sé que es algo Muy muy pequeñito Ya solamente Pues vean Como la dejé Yo me encargué del montaje Otra vez Y la verdad es que Está bastante bien Así que pues bueno Sin más que decir Yo me despido Un video bastante largo Bastante interesante Cansado a la vez Pero terminamos Así que pues bueno Sin más que decir Yo soy AlexBG Espero les haya gustado De todo corazón este video Y nos vemos hasta la próxima hermanos Los dejo con la pantalla final Adiós Nací gracias al gran invento Llamado Gameboy Las batallas y aventuras Forman lo que ahora soy Redondo y peligroso Debes tener precaución Por comer soy feliz Y almuerzo sin tenedor Campeón en las batallas En el Super H-Man Pro Siempre defiendo Galaxias de su